...el largo recorrido que llevamos tejiendo entre dos grupos. Al principio, coordiné un grupo de investigación financiado por la ANR, la Agencia Nacional de Investigación Francesa, que llamamos Langas, Lenguas Generales de América del Sur, y uno de nuestros primeros objetivos era trabajar textos de las independencias en Quechua y Guaraní. ¿Por qué? Porque generalmente los historiadores no están formados para leer textos en estas lenguas. Y antropólogos, generalmente, cuando trabajamos textos en lenguas indígenas, vamos a los más antiguos, que nos puedan revelar cosmovisiones precoloniales. Entonces, generalmente los textos del siglo XVIII, XIX, son olvidados, en lenguas amerindias, son olvidados, tanto por antropólogos como por historiadores. Entonces, si bien estos textos de la independencia son generalmente conocidos, nunca habían sido analizados, retrotraducidos al castellano actual. Entonces, hemos tenido que juntar cuatro personas, dos historiadoras y dos antropólogos filólogos. El trabajo es delicado y hemos tenido que tejerlo durante cinco años, porque los textos de la independencia en estas lenguas, teníamos que colocarlos cada uno en su corpus precolonial y contemporáneo, pero también colocarlo en su momento preciso, complejo de producción. Y ahora nos encontramos cada vez más, ¿no?, dialogando, gracias a Noemi, que nos junta en el grupo Traducción de Iberconceptos. Bueno, quiero recalcar que es el grupo Langas, lo que hemos hecho es toda una filosofía también de disponibilizar las fuentes que es que vamos trabajando de forma libre en internet, en una base de datos, donde colocamos todos los textos que vamos retrotraduciendo, como lo voy a explicar ahora, donde podéis tener la paleografía, bueno, todo. Todo se encuentra fácilmente. Puse algunos mapas a pedido de, un pedido del desayuno, para enseñar dónde se habla quechua. Recuerdo que se habla en toda la zona andina hasta Ecuador, y el guaraní, digamos, en la zona más bien del río, del norte, ¿no?, del río de la Plata, a lo largo del río Paraguay, Paraná y Uruguay. Bueno, quiero recalcar solamente una cosa, a ver si mi cuadro es claro. La conquista tuvo muchos efectos sobre las lenguas amerindias. Podemos simplificar un poquito y decir que han tomado tres formas, pero evidentemente es esquemático. Hay que tener en cuenta que las lenguas amerindias fueron habladas mucho más allá de las fronteras étnicas en la época colonial. En las ciudades, en las haciendas, eran habladas por criollos, mestizos, españoles, hombres libres, esclavos, indígenas que hablaban lenguas generales y sus lenguas particulares. Bueno, entonces he puesto la foto de un salón que se llamaba Estrado para recalcar que al final del 18 se hablaba aymara o quechua en estos ambientes. Hay que sacar la idea de que lengua guaranía y mara quechua es solamente para indígenas. No, en la época colonial va mucho más allá. Pero de estas formas criolizadas por el contacto con el español, de esta variante, digamos, tenemos pocos registros escritos en las fuentes. Luego hay una forma, las lenguas amerindias, después de todo el colapso demográfico, reestructuración de la mano de obra indígena, tiene una forma coineizada, es decir, una mezcla de varias variantes, digamos, indígenas, dentro de misiones, parroquias y zonas de trabajo donde las poblaciones indígenas son mayoritarias y donde el elemento, digamos, de hablantes del español son muy menores. Entonces, esta variante ha sido coneizada, ha sido esistematizada, escripturizada, estandarizada, gramatizada por misioneros y utilizada para evangelizar las poblaciones indígenas. Entonces, y se ha desarrollado todo un corpus escrito en estas lenguas que llevaban incluso imprenta en muchos casos, en el caso de las misiones jesuíticas del Paraguay, hay una imprenta a partir de 1700, hasta más o menos sabemos hasta 1727, entonces, hay un corpus, por ejemplo, para el guaraní, son 8500 páginas, ¿no?, de corpus escrito y impresos. A esta variante se le llama lengua general. Hay también formas, lenguas amerindias, que se hablan en zonas autónomas, de frontera, territorios indígenas autónomos, de los cuales tú nos vas a hablar luego, Gertrudis, ¿no? De estas variantes tenemos pocos textos, porque evidentemente son poblaciones que están fuera del sistema colonial. Con esto quiero recalcar que la forma lengua general son lenguas amerindias completamente integradas al sistema imperial. Y se desarrollaron lenguajes monárquicos y católicos en estas lenguas. Me dirán si conseguí explicarlo claramente. Bueno, somos un grupo diverso, como lo explicamos, y tenemos un método que es el era retrotraducción, que ya sabe Gertrudis de dónde me viene esta palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los textos que analizamos fueron pasados del castellano a las lenguas amerindias en 1813. Hoy, en 2018, retrotraducimos a la lengua fuente, que es el castellano, las variantes en lenguas amerindias, lo cual nos permite medir el écart diferencial, que me cuesta en español esto, entre, en realidad, la versión en castellano y las versiones de lenguas amerindias. El objetivo para nosotros es tratar de entender el efecto de significación de las palabras, conceptos, textos que se produjeron en 1813 en estas lenguas. Por efecto de significación, intento yo, como antropóloga, tratar de comprender qué efecto podían tener estas palabras, a qué se referían, a qué prácticas, a qué figuras, a qué figuras prototípicas se referían estas palabras. Es decir, en el fondo, reconstruir la experiencia histórica y el horizonte expectativa que llevaban estos lenguajes políticos. Y adelanto ya la conclusión a la que hemos llegado en el grupo, para que entendáis a dónde vamos, y un poco el choque que ha sido para nosotros comparar versiones en lenguas amerindias entre sí. Porque hasta ahora cada uno era especialista de su corpus, pero cuando juntamos la comparación, hay efectos diferentes que aparecen. ¿Cuáles? Nos dimos cuenta que el lenguaje político dominante en Quechua es el lenguaje de la filiación, de la relación entre padres e hijos. El lenguaje político dominante en Aymara es el lenguaje más bien de la hermandad, de la relación entre hermanos mayores y menores. En cambio, en guaraní, que yo nunca me había dado cuenta, hasta compararlo con César y Thier, el lenguaje político dominante es el, digamos, de la sociedad, el lenguaje en realidad político, pero no hay, sobre todo lo importante, es que no se usan figuras o lenguaje del parentesco para organizar y para pensar la relación política en guaraní. Sin la comparación, nunca me hubiera dado cuenta. Ahora voy a pasar al aporte, en realidad, que han hecho Noemí y Joel. O sea, que tienen que imaginar que hablo, que hay tres personas hablando ahí. Bueno, ¿por qué? Porque para mí es muy importante volver a entender la contingencia en la cual los actores estaban cuando traducían estos textos, que no sabían tampoco muy bien lo que querían decir, a lo mejor en castellano, ¿no? Entonces, volver a reconstruir ese grado de incertidumbre que se vivía en el momento. Bueno, y lo importante, como decía Javier, es que en menos de tres meses el ideal de la Junta de Mayo se expresa en guaraní y en quechua. En julio los guaraníes juran lealtad a la Junta en nombre de Fernando VII. En agosto, en Cochabamba, reciben una proclama impresa en quechua y en septiembre hay emisarios que se envían a los cabildos de las comunidades indígenas. O sea, que rápidamente se hace, prácticamente al mismo tiempo. Aquí he puesto una lista para hacer un efecto lista de textos producidos en estas lenguas. Probablemente hay más, pero son los que hemos encontrado, ¿sí? O sea, que voy a hablar solamente del decreto, pero el decreto se enmarca en un pequeño corpus independentista, digamos, bueno, revolucionario más bien. ¿Por qué la Junta traduce? ¿Y por qué tenemos, sobre todo, por qué tenemos más textos de la Junta en estas lenguas que textos realistas? Eso lo hemos desarrollado en la revista Ariadna, en un número especial, si quieren saber más. Tenemos una primera hipótesis que es pragmática. Como es un lenguaje opuesto al lenguaje dominante, tienen menos redes consolidadas de gente para divulgar su ideal y pasan más por la clandestinidad y el papel es muy bueno para las redes clandestinas. Pero además, a lo mejor, valoraban simbólicamente a las lenguas americanas y al escrito, por otro lado. Creo que no, los revolucionarios tienen una relación con la escritura, como lo hemos dicho, con lo impreso también, que es diferente de lo realista. Querían también, probablemente, dirigirse directamente a los indígenas sin pasar por los curas y todo, los curacas, los caciques, sin intermediarios. Y a lo mejor también pensaban que su mensaje era una verdad universal, que se podía expresar en todas las lenguas, que cada lengua podía expresar ese ideal y que todo un hombre podía reconocer la verdad de este ideal. Esas son más bien suposiciones, ¿sí?, para discutir también. En 1810, hay que recordar que los indios, la palabra de la época, votan y eligen representantes, pero lo hacen en base a su pertenencia a la República de Indios, ¿sí? Puse aquí algunos detalles que no podrán indagar más. En septiembre de 1811, la Junta Grande, dice, dispone la eliminación del tributo, o sea, justo después, en realidad, de las Cortes de Cádiz, como puse antes, ¿sí? Que se disponga la eliminación del tributo y que se les reuniese y confederase bajo los sagrados principios de su inauguración. Fórmula un tanto esotérica para mí hasta ahora. Ese decreto se traduce solamente al quechua. Justo después del decreto, ¿no?, 1811, bueno, dos años más tarde, hay un debate para saber si la gente que no es indígena, pero que está dentro de ciudades indígenas y que no son indios netos, es la expresión de la época, si pueden votar o no. Hay todo un debate porque algunos dicen que si votan criollos presentes dentro de las comunidades indígenas, ciudades indígenas, perdón, en desliza ahí de la antropóloga, podrían coartar la espontaneidad de la población indígena. El resultado, según mostró Noemí, es que votan, pero era muy debatido, que al final pueden votar los criollos mestizos radicados en pueblos indios. ¿Qué pasa? Entonces, veis que el decreto de 1813 lleva un largo recorrido detrás, ¿no? Entonces, en 1813, la Asamblea General Constituyente, además de liberar del tributo, no sabemos muy bien por qué, añade que se libera también de la mitad de encomiendas y anaconazgos, servicio personal, que supuestamente no debían funcionar en ese momento, pero por lo visto hace falta repetir. Y añade que se tenga a los mencionados indios de todas las provincias unidas por hombres perfectamente libres, perfectamente libres, con lo cual antes eran imperfectamente libres y anigualadas de derechos con los demás ciudadanos que las pueblan. Y este decreto es el que está traducido a todos los idiomas. Está impreso en la imprenta de los niños expósitos de Buenos Aires y, por lo tanto, suponemos que se ha difundido. A ver, ¿qué dice? Yo hice ahí un dispositivo que no sé si funciona muy bien porque... No, no funciona, es demasiado pequeña. En azul más oscuro es el quechua, en clarito hay mara y en verde guaraní. Enseguida se ve que la traducción del decreto que está arriba en negritas es mucho más largo en lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que glosar los términos en castellano. Yo lo paso rápido, pero podremos volver a ello si es importante en algún momento. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, cuando se dice que se quitan los servicios personales, en Aymara es enorme y lo insisten muchísimo. Dicen que para siempre se han quitados para todos los hijos de sus hijos los tributos en absolutamente todos los pueblos. Están quitadas las mitas y también están quitadas las cédulas, etcétera, etcétera. O sea, se nota que el traductor, al repetirlo, al insistirlo, le da una fuerza mucho más mayor que en el texto muy corto, muy escueto en castellano. Lo mismo en guaraní también, se añade y se glosa. Lo mismo para decir que todos son iguales y ciudades perfectos. En Aymara dicen que todos los indios sean unos con nosotros, inclusive todos nuestros gobernantes, inclusive españoles, españoles y gobernantes. De hoy en adelante, por siempre, ustedes son libres. Hay unos ustedes ahí, muy interesantes. Son libres e iguales. Ya comentaré más la parte en guaraní. Y se manda a imprimir y publicar y traducir, lo cual se dice de manera muy diferente en las tres lenguas. Bueno, ¿cuál es el efecto de la traducción en quechua? Ahí, imagínense que habla César Itier. La asamblea y sus escritos gobiernan humas yachta, pueblos cabezas. Entonces, en quechua se imaginan pueblos cabezas. Y sus yachtamasi, paisanos, que sería el equivalente de traducción en ese momento. La asamblea es calificada de apu, es decir, se le da un estatus señorial de cacique principal, como un mayor. Y esta asamblea ejerce autoridad sobre padres de familia, yaya, tata. Es decir, los miembros de la junta son considerados, son llamados yaya y tata. Eso supone, entonces, que la población es pensada como hijos de esos yaya y tata. Y esta asamblea aporta la salvación, porque la idea de libertad es traducida por el término que se empleaba para la salvación cristiana. ¿Y salvar de qué? Del sufrimiento del trabajo obligatorio. En Aymara, es completamente diferente. Hay una idea de igualdad mucho más importante y se usa el lenguaje de la hermandad. Es decir, que la sociedad es concebida como un linaje de iguales administrados por hermanos mayores, los cuales en las comunidades eran electos por un año, de manera rotativa, y se les llamaba giliri. Y estos hermanos mayores gobiernan, o sea, administran los ailos en ausencia del padre. Es una imagen perfecta para designar los miembros de la junta que gobiernan en ausencia del padre rey. Entonces, Isona Mauta son filósofos que redactan el decreto a favor de la prosperidad, de la concordia, de la unión, eso es muy importante en el texto de Aymara, de la libertad, que no es traducida por salvación, sino que se usa un préstamo ahí. Entendían bien que la salvación cristiana y la libertad tenían dos cosas bien diferentes, y la igualdad, incluyendo la igualdad de género, cosa que es totalmente ausente del quechua y del guaraní. ¿Cuál es el efecto de la traducción en guaraní? Los miembros de la junta ya no son padres ni hermanos mayores, son brubishá. ¿Me vais a decir qué es brubishá? Es una palabra que solamente significa hombre superior, que en la época precolonial agrupaba, gracias a sus dones oratorios, su capacidad militar y su generosidad, agrupaba a hijos, yernos, cautivos, esclavos, siervos, bueno, agrupaba fieles, seguidores en su entorno. Y esto me recordó una nota de Lévi-Strauss, que tiene rayos así, como siempre, que expresa perfectamente que de manera general en las Sierras Bajas hay una preponderancia explícita o implícita de las relaciones políticas sobre las de Parantesco. Bueno, a mí, para mí fue un golpe darme cuenta de esto, porque me cuesta mucho la larga duración y decir generalidades sobre las culturas, sobre todo las culturas amerindias, pero ahí me encontraba frente a algo gordo, que el lenguaje político, en el decreto de 1813, emplea un lenguaje típico, como típico entre antropólogos, típico de las Tierras Bajas, de los tupi guaraníes. Ahora bien, si leemos mejor esa versión en guaraní, su efecto, en realidad hay que saber que en 1750, a partir de 1750, Burubisha remite exactamente al gobernador de la época, al gobernador de Buenos Aires. Entonces, me parece muy importante, porque quiere decir que se imaginan a los miembros de la Asamblea como figuras equivalentes a la de gobernador, ¿no? Y añade que es solamente, los miembros de la Junta son como si fuesen gobernadores auténticos, porque ET es un superlativo, que quiere decir que son legítimos, verdaderos, auténticos. Y estos, en Burubisha Bete, ¿qué gobiernan? Gobiernan ciudades, no gobiernan yacta, no gobiernan ailus, gobiernan tavas, es decir, ciudades y provincias. Yo su amo. Y estas provincias, insiste mucho, la versión en guaraní, que se acompañan mutuamente como pares, equivalentes unos a otros, y en una sola persona. Se insiste mucho en la unión territorial provincial. Estos Burubisha reunidos en la Asamblea, escriben, dan a conocer, dan a escuchar sus mandatos, coitaba. Y hay una figura ausente de las versiones en aymara y en quechua, es la figura del capitán Huazú, el gran capitán, que hace cumplir, da comienzo y fundamento a los mandatos. Y creo que detrás de esta visión, lo que tenemos es la organización territorial y administrativa de las misiones jesuíticas, que ya no, los jesuitas se habían expulsado a 1767. Pero creo que aquí tenemos, se remite a la experiencia de la organización territorial y política que los guaraníes experimentaron dentro de las misiones. Eso es lo que conseguí armar ayer anoche, o sea que necesito que me digan sí, sí, si es convincente lo que consigo sacar. En fin, creo que comparando estos tres lenguajes, hace resaltar sus singularidades, eso es lo que quiero decir. Que se arraigan, cada uno se arraiga en campos de experiencia, y retomo a COSELEC, que fue la iluminación que me ha aportado el grupo Iberconceptos, el lenguaje patriarcal, el lenguaje de la hermandad, el lenguaje político, y a través de esos lenguajes consiguen expresar el horizonte expectativa que crea, el ideal republicano. Bueno, quiero llegar al último punto, y luego voy a concluir. Hasta ahora he intentado dar una visión global del efecto de cada traducción, de cada lenguaje. Ahora, si miramos, preguntamos al texto de otra manera, preguntándonos cómo se tradujo el concepto de ciudadano en estos textos, vemos que las estrategias son muy diferentes. En Aymara no traducen, pero mencionan de manera precisa los referentes a los cuales ciudadano, que son las figuras concretas evocadas por el nombre, la palabra ciudadano en castellano, es decir, españoles e indios, uno solo. En Quechua, usan la palabra Yachtamasi, que es como paisano, y elige el traductor no traducir por viracocha, que era otra opción, viracocha que significa español y señor en la época, y creo que se daban cuenta que viracocha tenía connotaciones demasiado vinculadas con la figura del español y del señor, como para traducir la idea de ciudadanía que estaba detrás. En guaraní, ¿qué hacen? Usan la palabra Karayi, que esta sí remite a la idea de vecino, español y señor. Yo creo que eso es importante, porque en el fondo quizás remita a una reivindicación que yo encuentro en documentos anteriores de los guaraníes que querían ser tratados como españoles. Ellos querían ser tratados como españoles, y es una reivindicación que pide muchas veces al rey. Entonces, no por nada, ahí se lo dicen y podía ser escuchado. Bueno, tres estrategias, como pueden ver. Conclusión. Creo que en los textos en castellano de los próceres vemos su visión que tenían para los indios. Los veían como vecinos, quizás no todos los próceres, capaces de votar, pero cuya espontaneidad podía ser estorbada por gente que no era indianeta, indios netos. Si miramos desde los textos en lenguas amerindias, vemos que interpretan el horizonte republicano en base a un campo de experiencia ya colonial, euroamerindio, y que se expresaba ya en tres lenguajes. De la afiliación de la hermandad, y por ahora de manera provisoria lo llamo socios para el guaraní. Si tienen alguna propuesta mejor, escucharé con mucha atención, porque es siempre más fácil resumir al otro que a sí mismo. Digamos que a mí lo que me impresiona mucho es a la vez la larga duración de estos lenguajes, y al mismo tiempo cómo se van transformando, al igual que para el castellano o el francés, en este momento del siglo XVIII. ¿Cuál es el problema en comparación con el castellano? Es que estas traducciones fueron un acto político de los miembros de la junta, pero no era un proyecto político. Es decir, que en cuanto se fueron consolidando los estados nacionales, estas lenguas generales dejaron de ser generales. Fueron particularizadas o realizadas, y acabando en el estado en el que las conocemos ahora, muy etnicizadas generalmente en el imaginario, bueno, y en las prácticas actuales. A UIT-YBT, muchas gracias.